¿Cómo les va? Si estamos acá con Jennifer Ibarra de Fundación Cuyunche, ustedes saben que es una organización, una fundación que defiende todo lo que tiene que ver con la flora, con la fauna y con el ambiente. Esto de la Laguna del Viborón, estamos hablando de la de Maipú ahora, se viene hablando desde hace mucho tiempo y la vamos a preguntar a ella cuál es la situación actual, qué es lo que están pidiendo con respecto a la remediación de esta laguna. Hola Marcela, hola a todos. En este momento, la verdad que la situación es desesperante, porque la laguna ya está casi seca, está casi muerta, si entran a nuestras redes sociales pueden ver fotos del día 30 de abril, que sacó la asamblea de Maipú, donde ya solo lo que queda es un charco. Entonces, en este momento ya lo que estamos por pedir, ya vamos a iniciar acciones legales para pedir la remediación de este humedal, que forma parte de una cadena de humedales de todo el oasis norte de la provincia, empezando por la valle, siguiendo por Maipú y terminando en Guaymayem. Y es desesperante porque la gravedad no es solamente desde el punto de vista ambiental, que también nos toca, sino que es una cuestión desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista económico. Acá hay que entender que los humedales sostienen el cordón productivo, repito, el cordón productivo del oasis norte de la provincia. Todo lo que comemos viene de la zona norte de la provincia. Entonces, depende de los humedales para generar el agua que se usa para riego. Y en este caso, si no estamos solicitando irrigación, que considere tomar a la laguna del Viborón como un reservorio, ya que están hablando de todas sus ecoacciones que están por hacer, o que están haciendo, bueno, que utilicen también la laguna del Viborón como un reservorio, es una de las opciones que les estamos dando. Pero acá lo que estamos necesitando es decisión política, decisión del señor gobernador, que ayer en su discurso mencionó los pocos temas ambientales en los que se viene trabajando. Y bueno, este es uno más que importante. Pero depende de la decisión política, de las ganas de hacerlo, del señor Marinelli desde el Departamento General de Irrigación, la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Maipú. ¿Qué se ha hecho por parte del gobierno con respecto a esta laguna y los otros humedales? ¿Y qué se puede hacer? ¿Se ha hecho algún estudio concretamente ahí? Se están haciendo estudios, todos arrojan o se agarran de lo mismo, que es decir que el cambio climático es el responsable, pero en realidad estamos justamente hablando de eso, de la administración del agua que tiene que haber para el ambiente, del cual dependemos todos, porque no se trata, como dijo el señor Marinelli en algún momento, el ambiente o nosotros, es el ambiente y nosotros. Sin el ambiente no hay nosotros. Entonces dependemos de los humedales que además nos humedifican el ambiente. A todos los mendocinos que vivimos acá en la capital mandan la humedad, mandan la refrigeración, son abrigo de montones de especies de aves migratorias y permanentes que vivían ahí, porque ya no hay nada, ningún lugar para vivir o como dormidero. Y te repito, turístico y económico. ¿Cómo se hace la remediación de un lugar así cuando ya está casi seco? Con decisión política, y la decisión política consiste en mandar pulsos de agua a la laguna para que se vuelva a llenar y después mantenerla con pulsos durante el año. Y repito, si les interesa o si les parece, puede ser utilizada como reservorio de agua. Lo que van a hacer ahora es, van a ir a la vía legal. Sí, vamos a ir a la vía legal pidiendo la remediación de este espacio, porque si no, bueno, es lo que queda para el resto de los pocos humedales, que son, por ejemplo, la laguna de Soria, la laguna de La Paloma, la laguna de Los Álamos, que ya se secó. Y bueno, así vamos perdiendo todos los humedales, como también se está perdiendo Yancanelo. Cualquiera puede verlo en nuestras redes sociales. La situación que tiene Yancanelo ahora es muy similar a la que tienen estos otros humedales. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Toda la información que tenemos sobre este tema por ahora, por supuesto, lo vamos a seguir de cerca y retomamos en cualquier momento el contacto. Gracias, Marcela. Hasta luego.